Nos agradó todo lo que hicieron en ese primer tiempo. El equipo fue maravilloso, fue muy bueno lo que hicieron. Y en el segundo sostuvieron lo que se había hecho en el primero. Creo que fueron 90 minutos repartidos en 45 en hacer un excelente partido desde todo punto de vista, con tenencia, con movilidad, con control de balón, con todo lo que se puede hacer que a nosotros nos agrada. Y en el segundo sostener esa diferencia que ya me has hecho. Sí me gustó mucho lo que todo hizo el equipo en los 90 minutos. Coincidencialmente puede ser lo que dices tú de la fecha sabes ganamos 3-1 y el equipo hizo un gran partido como lo hizo hoy también. Y puede ser porque había que tener paciencia durante todo este tiempo que habíamos iniciado en que el equipo tuviera todo eso lo que uno le ha podido inculcar desde que nosotros llegamos. Y poco a poco creo que lo han ido haciendo en partidos más que otros, pero el de hoy creo que el equipo hizo un gran partido. Ahora el trabajo que viene es sostener lo que hicimos hoy y que eso sea no de 45 sino de 70 a 75 minutos debe ser más largo. Y sobre eso vamos a trabajar y nos quedamos tranquilos por la respuesta que dieron. Y eso no nos tiene muy conforme. Lo de Alberto adujo un dolor fuerte en su pantorrilla y prevención lo preferimos sacar. Le van a hacer examenes ahora porque él tiene su cita con su selección. Una noche tardecita inspirada de Junior y mala nuestra. Creo que agarraron un equipo cansado en la cual fue a jugar Argentina, mucho viaje, llegamos sin descanso. Tampoco es excusa, simplemente decir lo que yo veo en mis jugadores. Y un equipo que hoy la verdad salimos como ganando porque nos podían haber hecho tranquilamente un par de goles más. Así que cuando uno tiene una noche de regular para abajo y tiene otro equipo inspirado, jugador inspirado, y lo dejamos solo, por ahí resuelven y pasó lo que pasó. Eso tienen que decirlo ustedes, yo no veo nada, yo no tengo una repetición nada. Si lo cobra el árbitro para mí fue penal, pero ustedes son los periodistas que lo que ven y lo repiten y lo ven 20 veces. No, de eso no puedo hablar, no tengo ni idea. Si fue penal o no fue penal, no tengo ni idea. Pero si fue cobrado y la televisión lo mostró y fue penal es porque fue. Y si no, no fue. Pero ya está, ya pasó eso. Y lo demás, como me dice de Ovelar, del Valle, te vuelvo a decir esto. Para mí estaban un poco cansados, sintieron ahora, te lo estoy diciendo ahora que terminó el partido. Sintieron el viaje, sintieron el rigor de todo esto y le costó, le costó. Lo único que admiro que pusieron en ello, pusieron todo el empeño con la fuerza que tenían. En parte sí, en parte se perdió la marca cuando estaba todo estipulado. Pero cuando a veces perdés la marca con jugadores muy importantes como tiene Junior, sufrís. Si me decís si sufrimos el partido, sí, sufrimos el partido. ¿Por qué? ¿Por cansancio? También por cansancio. Y por la calidad de los jugadores del contrario. Y por la calidad de los jugadores del contrario.